Con la temática denominada Liderazgo para un Turismo Sostenible en Tiempos de Crisis, la Universidad del Magdalena reunió a empresarios y académicos del sector hotelero y turístico alrededor de análisis y propuestas para recuperar este renglón de la economía que ha resultado afectado por la pandemia de COVID-19 y la coyuntura social de Colombia. Sin duda, para enfrentar el temor a los viajes hoy, hoy en día, se requiere avanzar en tiempo de crisis y se debe avanzar de una forma sostenible. Para ello, el liderazgo es totalmente clave en todos los actores de la cadena productiva del turismo. Es de vital importancia para continuar con esa reactivación, con ese crecimiento y con esa consolidación de un turismo de calidad. El turismo se caracteriza, en términos generales, porque gran parte de su empleo o del empleo que genera es informal. Bueno, en esta situación creo que la formalización o todo lo que se había avanzado en materia de formalización del empleo turístico, por lo menos en nuestro país, también se ha visto deteriorado por el tema de la pandemia. Yo creo que hay que buscar de alguna manera esa concertación entre lo que estamos viviendo en estos momentos y cómo empezamos a reactivar de forma real. Porque el turismo no se ha reactivado de forma real. Eso también es un tema que es muy discutible. Hay que ser positivos. Las crisis finalmente nos dejan, son oportunidades, nos dejan también espacios para salir adelante y tomar acciones de acá que realmente beneficien a todos los sectores del turismo. En este panel virtual, organizado por los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras, surgieron alternativas como la creación de una política nacional que rescate el sector, alianzas público-privadas con la participación de la academia, estrategias para la promoción de destinos y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas. Universidad del Matalén. Aún más incluyente e innovadora. Universidad del Matalén. Gracias.